Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Adiós. Bueno, listo ya entonces para lo que es la sesión correspondiente a este día. En el WhatsApp les mandé, bueno, ayer también les actualicé un archivo. Ese mismo archivo es el que vamos a ocupar, solo que va a estar en una pestaña diferente. Bueno, vamos a ver el tema siguiente, miren. Se llama formatos condicionales. Eso está en la página 42 en adelante del PDF manual. Ahora, en el manual del PDF hay un poquito más de teoría y es bastante importante leerlo. Ahora, en la plataforma, eso está en el punto, ya les voy a compartir bien la pantalla, está en el punto. ¿Logran ver la pantalla compartir? Sí. Está en el objetivo 2.4, o sea, sección 2, el tema 2.4 que se llama formatos condicionales. Ahora, en la plataforma está así como bien directo, ¿verdad? El tema en sí realmente el tema es esto. Formato condicional y pues la variante de cómo colocarlo, ¿verdad? Que por lo general vamos a tratar de ver las que más se ocupan. En el PDF hay un poco más de nomenclatura, pero veamos entonces, ¿qué es un formato condicional? Mira, el formato condicional actúa sobre unos datos que tengas en un listado, por ejemplo, en una hoja de Excel, ¿verdad? Que cumplan un criterio o una condición que nosotros les pongamos. Por ejemplo, si yo tengo ventas, cantidad de productos, y yo quiero que me enseñe los productos que he vendido de 100 en adelante, me va a enseñar los de 100, ¿verdad? No me los va a... Más bien dicho, me va a marcar los de 100. Por ejemplo, yo le digo, quiero que me marque el vendedor X. Entonces, me va a marcar el vendedor X, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, apliquemos esto. Vaya, mira, acá. Acá tienen ustedes un cuadro, ¿verdad? El cuadro abajo también tiene lo que es total. Sin embargo, da lo mismo que lo tenga o no lo tenga. Entonces, vas a tener una serie de datos. Por ejemplo, aquí tenés... Vendedores. La venta del mes 1, 2, 3 y total. ¿Verdad? El campo de fecha ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero tenés vendedor 1, 2, 3, 4, hasta el 14. Por no poner nombres, pero puedes poner nombres también. Bien, entonces venís y sobre este cuadro que tenés, si alguien tiene abajo total, bueno, entonces no hay ningún problema. Le decís aquí autosuma y te saca los totales. Ok, perfecto. Vale. Pero, por lo general, no vamos a trabajar con los totales. Entonces, ¿qué es un formato condicional? Por ejemplo, es esto. El formato condicional actúa sobre un rango de datos. Este rango lo vas a marcar siempre. En este caso, he marcado lo que son los totales, ¿verdad? Desde la columna F, celda F3, hasta F16. No incluí el total. Entonces, como te digo, si lo tengo o no lo tengo el total, da lo mismo. Entonces, venís y... Digamos que el total abajo está así como gris. Vas a marcar solo los datos. Si yo te digo, bueno, vas a trabajar sobre M2, vas a marcar los datos de 866 hasta 2403. No vas a tomar la cabecera ni los totales. A menos de que te convenga tocar el total, ¿verdad? Bueno, si te digo, vas a trabajar sobre los vendedores, vas a tomar vendedor 1 hasta el 14. ¿Correcto? Para evitar confusiones. ¿Estamos? Bueno, entonces, el formato condicional va a ser un apoyo visual que te va a mostrar el Excel cuando se cumpla lo que has propuesto. Y a eso se le llama regla. Vamos a marcar entonces total. Está primer registro y último registro de la columna total, ¿verdad? Nos vamos a venir a formato condicional. El formato condicional está en el menú de inicio, en el grupo de estilos. Y aquí está formato condicional. Mira. Le das clic ahí y te van a salir 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5 líneas son los diferentes tipos de formatos. Las penúltimas 3 líneas o las últimas 3 líneas son para configurar los formatos cuando los has hecho o para borrar. Bueno, entonces vamos a trabajar con el primer grupo de formatos condicionales. Mira. Se llaman reglas para resaltar celdas. Entonces, ¿qué quiere decir? Este primer grupo de formatos condicionales, pues tiene todo esto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está. El primer grupo es poner un formato condicional en que voy a tratar valores mayores que. Por ejemplo, le damos clic. Como ya habíamos marcado, lo que yo ando buscando es que los números del total que sean mayores a una cantidad que yo voy a decir. En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo que quiero números, ventas mayores a 7,000 dólares, coloco 7,000. 1, 2, 3. Sin símbolo de dinero ni nada. Aquí vas a poner solo números. Vaya. Si quieres poner decimales, 7,000.01. Está bien. No hay ningún problema. Entonces, aquí es el primer formato condicional que va a depender de los valores que tenga cada celda. Y en este caso, ando buscando mayores, mira, mayores a 7,000. Y te lo va a marcar en esto, mira, relleno rojo, claro, con texto rojo oscuro. Así está. Le das a aceptar. Entonces, del rango que has marcado, los que sean mayores de 7,000 y las guanas que has puesto, te lo va a marcar. Le das clic afuera para ya no tener marcado el rango. Por ejemplo, este vendedor de repente nos dimos cuenta que solo vendió 1,000 en el mes 3. No cumple, mira. El segundo también, 1, 2, 3. No cumple. El tercero sí vendió 7,000 en el mes 3. Sí cumple, mira. Entonces, lo que te está marcando es en el grupo de datos que has marcado, con el criterio, el cumpleo, que has especificado, esa forma de colocar el formato, que sería rojo. Ahora, ¿qué pasa si no hay ninguno que cumple? Bueno, no hay ningún problema. O sea, si no se cumple el formato, no hay problema. Ahí va a estar el formato, en ese rango, y esperando hasta que alguien lo cumpla, que se cumple. O varios que lo cumplen, ¿verdad? Porque si todos lo cumplieran, se iluminaría todo rojo. Ahora, este formato actúa sobre este rango, y ahí te va a dar la marca, por decir algo. Si yo agarro mes 3, era, marco mes 3, formato condicional, primer grupo, ¿verdad? Reglas para resaltar. Lo que yo estoy poniendo en sí se llama una regla, y la regla que voy a ocupar ahora es que ando buscando valores menor que, son menores que. En el mes 3 ando buscando ventas que sean menores de 500, ¿verdad? Ojo, menores que, tenés que tener en cuenta. Ahora, si no te gusta que sea este color rojo, bueno, ya le diste valor 500, pero ya te marcó que solo hay uno. Si no te gusta este color rojo, acá le das clic, y aquí están las diferentes maneras de cómo va a pintar, a colorear, y el formato condicional. Bueno, el primero ya lo vimos que es rojo. El segundo es amarillo. ¿Verdad? Si no te gusta el amarillo, pues le da verde. El siguiente, mirad. Esos son rellenos con fondo. Si no te gustan los rellenos, ¿verdad? Le pones solo el texto rojo, mirad, solo el texto rojo. O le puedes poner el solo borde. El borde no te lo recomiendo tanto porque casi no se mira. Pero esa es cosa tuya, si lo vas a ocupar. Entonces, vengamos y le decimos el segundo, mirad. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. ¿Verdad? Y le das a aceptar. Luego, le das un clic en algún otro lugar para romper la selección que habías marcado. Y ahí está, mirad. Dijimos menos de... ¿Verdad? ¿Cuatrocientos? ¿Verdad? Ahí está, mirad. Ojo, ojo. Esto es así, mirad. Por cada vez que haces un formato condicional, tenés que marcar el área. Siempre. No agarres nombres de campos, o sea, rótulos, ni agarres totales. Porque el formato actúa sobre los propios datos. ¿Verdad? Si no, te van a... Te puede dar problema. Un dato erróneo. Bueno. Vamos al mes dos. Mes dos. Formato condicional. Y vamos a ver otra regla. Otro tipo de formato. Valores entre. Vale, los valores entre son así, mirad. Que andas buscando que tus ventas sean entre... Mil. Uno, dos, tres. Y... Borras ese dato y dos mil. Uno, dos, tres. Y ahí te las marcas en rojo. Si no las crees rojas... Bueno, entonces te venís y agarras este verde. Mirad, otro verde. ¿Verdad? Entonces ahí están las ventas entre mil y dos mil. ¿Verdad? Le vas a aceptar. Y ahí está ya. Ese formato. Vamos a marcar otro formato. Marcas mes uno. Los datos de mes uno. Te venían formato condicional. Reglas para resaltar. Y... Es igual a... Mira. Es igual a... Si le decís clic y le decís que querés venta de... Setecientos... Dólares. Y que te las marque, que te las pongas solo con texto rojo. Y no pasa nada. Bueno, sí. Porque no hay ningún setecientos. Pero si venís y sustituís uno de estos. Ese seiscientos trece por setecientos. Ahí sí, mira. Te lo marco. Y si abajo aparece otro setecientos. También te lo marca. No hay ningún problema. Entonces, los formatos condicionales son bien útiles. Porque te van a dar una guía. Y te van a ir pautando ciertas informaciones que vas a ir viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, en vendedores. Si yo tengo nombre, ¿verdad? Pero pongo acá en el vendedor siete. Te pongo Carlos. Y esta Carla. Se parecen, pero no son iguales. Mira. Marcar los vendedores. Tenis a formato condicional. ¿Verdad? Te venís al primer grupo de reglas. Te venís a donde dice igual a. Y aquí le pones al vendedor Carla. Claro. Con C, ¿verdad? Si le pones Carla con K. Eso no existe. Vaya, mira. Ahí te lo puso, ¿verdad? Ahora. Hemos puesto por cada columna un formato condicional. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, mira. Los vemos porque están cumplidos. Pero al no cumplirse. Mira. Van desapareciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si aquí están. Sonia. Carla no está. Pero si por abajo aparece Carla. Ah, sí, mira. ¿Cómo te digo? El formato condicional aparece cuando se cumple. Ahora. ¿Cómo veo un formato condicional? Bueno. Suponete. Tomemos el de Carla. Y el de Carla se llama. Julia. Va. No hay un formato. No hay ninguna vendedora Carla. Por lo tanto, no se cumple el formato. Pero ahí está la regla. ¿Cómo veo que acá hay una regla? Bueno. Te le das clic en alguno de los datos. Ojo. De esta cobertura. En alguno de los datos, ¿verdad? Que esté entre lo que has marcado. Te venís a formato condicional. Y te venís a administrar regla. En administrar regla. Te enseña la regla. Que hay en esa. Rango de datos. Y la regla que hay en ese rango de datos. Te la dice aquí. El valor de la celda debe ser igual a Carla. Entonces, por ende, asumimos. Que andamos buscando un vendedor Carla. Como no hay ningún vendedor Carla. No se cumple, ¿verdad? No me lo va a mostrar. Hasta que se cumpla. Vaya. Pero suponete venís. Y. Ya no querés poner vendedor Carla. Sino que querés modificar el formato condicional. En vez de Carla. Otro nombre. Si venís. Y marcas los nombres. Te venís a formato condicional. Regla para resaltar. Igual a. Y acá en vez de Carla pones. Sonia. Si se va a marcar. Pero aquí has hecho dos formatos. Buscando dos nombres diferentes. O sea. Has hecho dos reglas. Y eso. ¿Cómo se ve? Bueno. Ya te dije. ¿Verdad? Le pones. Click. En algún dato. De lo que has marcado. De esta cobertura. En ese rango. Formato condicional. Y te pones a. Administrar reglas. Y en administrar reglas. Te va a enseñar. Las reglas. Que has configurado. En este rango. De los vendedores. ¿Verdad? Y ahí está el primero. Sonia. Que acabas de hacer. Y está el segundo. Carla. Que creías que no. No estaba. Pero lo que pasa es que no se ha cumplido. Entonces. Tienes que tener cuidado. Porque si. Puedes tener varios formatos. En un mismo rango. En una misma cobertura. Entonces. Acá. Lo que yo indico. Es que. Ando buscando. Que se marque el vendedor. Sonia. Y que se marque el vendedor. Entonces. Son. Ambos casos diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá. Carla. Se va a marcar. Por. Supongamos que así está. El requerimiento. Ahora. ¿Cómo borramos un formato condicional? O sea. Que no esté. Vale. Mira. Le das clic en alguna parte. De la. Del área que has marcado. Vendedores. He marcado entre el vendedor 1 y 14. Le doy clic en cualquiera. Formato condicional. Al ministrar reglas. Y te salen las dos. Vale. Las dos están en ese rango. Elegir la que querés. Por ejemplo. Si es Carla. Le das clic. Si es Sonia. Le das clic. Como querrás. Y si son dos. Bueno. Una por una. Vámonos. Vale. Le damos clic a Sonia. Y le das eliminar regla. Y le das aplicar. Y hace borró Sonia. Menos. Si quieres borrar Carla. Y ya no dejar ahí un formato condicional. No hay problema. Se puede. Y le das clic en Carla. Eliminar regla. Aplicar. Y para que te cierre esta ventanita. Le das aceptar. Vaya. Y aquí. En el rango de vendedores. No hay. Formato condicional. Por ejemplo. Vaya. Le doy clic en algún dato. De donde. Del rango que dice mes. Ahí puse formato condicional. Formato condicional. Alvinista regla. Y me sale la regla. Mira. Le doy clic. Y le digo eliminar. Si quieres. Si le das aplicar. Solo te la borra primero. Y también le das aceptar. Vale. Le doy clic en el rango de. Los datos de mes. Dos. Clic. Formato condicional. Mira. Esto es diferente. Mira. Si le decís. Borrar regla seleccionada. No te la va a borrar. Porque. Tienes que haber. Seleccionado. El área. Ya. Entonces. En lo general. Yo lo que hago. Es que le doy clic. En algún dato. De la regla. O sea. Cabra. En alguno de los que. Deme dos. Clic. Formato condicional. Administrar regla. Y me la enseña. Le doy clic a la regla en cuestión. Y le digo eliminar. Y aceptar de una vez. Vaya. Ojo. Aquí. Hay dos. Columnas. Si marco las dos columnas. Mira. Marqué las dos columnas. También puedes marcar. Los datos específicos. Mira. Marcaste el área de datos. Formato condicional. Y borrar reglas. Seleccionadas. Ya están. Mira. Aquí. ¿Qué pasa? Si yo marco. Esta. Y le digo. Formato condicional. Borrar reglas. Y le digo. Seleccionadas. De borrar solo la que he seleccionado. Si le digo. Formato condicional. Y borrar reglas. De toda la hoja. Mira. Me marcó. La que yo quería. Borrar. Más la que. Estaban. Entonces. Tienes que tener cuidado. De que. En una hoja. Puedes tener. Muchos formatos condicionales. Y solo quieres marcar uno. Entonces. Yo. Lo que recomiendo. Es. Bueno. Darle clic. A. Un dato. En cuestión. Que esté incluido. En alguna regla. ¿Verdad? De formato condicional. Formato condicional. Administrar regla. ¿Por qué? Porque aquí te permite esto. Mira. Primero. Te la enseña. Las reglas. O sea. La regla. En la columna. O sea. En el rango total. Solo hay una. Me. Puedo yo. Editarla. O puedo yo. Eliminarla. ¿Verdad? Entonces. No corro el peligro. De que me vaya a borrarla. De mes tres. Mira. Entonces. Elijo. La celda en cuestión. A. Eliminar. Y de una vez. Aceptar. Ya es tú. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Es el momento? ¿Tendríamos alguna pregunta? No. Todo claro. Vámonos. Miren. Yo tengo una consulta. Hola. Dígala. También. También se puede poner una regla. Por ejemplo. Si en el mes uno. O. O. El tipo de vendedor. Eh. Si yo cambio un dato ahí. Por decirlo así. Cambie. En el. Total. Por decirlo así. Va. Que se marque el total. Por lo general las reglas actúan sobre lo que son los datos. Cuando decimos totales aquí. Por ejemplo. ¿Verdad? Acá hay una regla. Para yo saber cómo está compuesta esa regla. Porque ahorita no me acuerdo. Le doy click en alguna parte de los datos. Que están dentro de esa regla. ¿Verdad? Formato condicional. Almena esta regla. Y me dice ahí. ¿Verdad? Valores de celda menores que 500. Mira. O sea. No incluye 500. ¿Verdad? Si querés incluir 500. Tienes que poner valores de la celda. Menores que 501. ¿Verdad? ¿Verdad? Para entonces venir. Y. Acá. Veo yo la regla. Ok. Eh. Para cualquier dato que yo cambie acá. Por ejemplo. Si ese es 400. Si yo en este momento le pongo 600. Ya no va a cumplir el formato. Se va a quitar. Todo va a depender. Para que se ponga el formato. Formato condicional. Que se cumpla la regla que he puesto. La configuración que he puesto. Si no. No. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Eh. Con esto. Porque. Aquí podría ser que no se cumpla nada. Mira. Aparentemente. En mes tres. Yo no tengo ningún formato condicional. Aparentemente. Eso es una cosa. ¿Cómo yo puedo estar seguro que hay o no hay? Bueno. Le doy clic en algún dato de mes tres. Formato condicional. Y administra regla. Y ahí me dice que si hay un formato. Que es menor que 500. Pero entonces. ¿Por qué no aparece? Bueno. Porque ninguno cumple esa regla. Entonces. Hay que tener cuidado. Porque los formatos no significa. Que si los has puesto. Se van a. Todo se va a pintar. ¿Verdad? Sino que se va a pintar. O se va a iluminar. Lo que se cumpla. Acá no. No. No es que. Es obligación que esté pintado. ¿Verdad? Sino que. Por ejemplo. Aquí tengo yo uno de 499. Ese sí se cumple. 499.99. Esto sí se cumple. Y abajo tengo uno de 500. Ese no. Porque dice menores de 500. Entonces. Si querías incluir 500. Ya como te mencioné. Tienes que poner. Un número mayor que 500. Entonces. Por ahí está. Vaya. Ahora veamos con fechas. Mira. Yo incluí fechas ahorita. Vaya. Mira. En fechas. Ya sabemos de que tienes que marcar. El rango de fechas. Te venía formato condicional. El primer grupo. Y si buscas fecha. Este grupo que dice. Buscar una fecha. Determinada. Le das clic. Y hay que tener cuidado. Mira. Porque estas fechas. Son valores específicos. Ayer. Hoy. Mañana. Dentro de 7 días. La semana pasada. Un mes. Etcétera. Etcétera. Mes siguiente. Esto. No mucho. Te va a servir. Para buscar una fecha específica. Por ejemplo. Si yo busco el 8 de enero. Aquí no puedo poner 8 de enero. ¿Verdad? Entonces. Esto no me funciona. En algunos. Que te digan. Mira. Buscarte el mes pasado. Bueno. Acá. Dice mes pasado. Mira. Entonces. Si sale. Verdad. Hay que tener cuidado con esto. Entonces. La fecha. Así. No la voy a manejar. La fecha. La voy a manejar. En. Formato condicional. Primer grupo. Para resaltar reglas. En. Igual. A. La fecha. Siempre que busque una fecha. La voy a manejar. Con. Igual. Si te das cuenta. Yo dije. Buscar el 8 de enero. Aquí la fecha es así. Día. Flica. Mes. Flica. Año. Mira. Y ya me lo marcó. Ahora. Si no te gusta ese color. Pues. Márcale de otro. Pues. Acá. Verdad. Y ahí está. Esa es una fecha específica. Bueno. Acá voy a aprovechar. Y voy a. Y qué pasa si yo abajo. Abajo. Quiero poner otra fecha. Por ejemplo. Total. Lo voy a quitar. Porque no mucho me sirve. Para que quité total. Y acá. Venimos. Y tengo varias ocultas. Para que quité total. Para que quité total. Mira. Yo quiero poner una fecha abajo. Y tendría que ser casualmente. Otro 8 de enero del 2023. Debe marcarse. Pero ¿por qué no se marca? Porque tu rango está desde G3 hasta G16. ¿Veis? Entonces. Si querés aumentar cobertura. Por ejemplo. Acá. Verdad. Tenés otra. Otra. Otra Julia. Otra Julia. Y vendió. Mira. Y vendió dos veces. El. El 8. O sea. Pero ¿por qué no se marca? Bueno. Porque el. El formato condicional. No agarra ese. Ese registro. Entonces. ¿Qué tienes que hacer? Bueno. Bien fácil. Mira. Te pones en algún dato. Del rango. Que cubra. La regla. Le da formato condicional. Administra la regla. Y aquí te sale. Mira. La fecha te sale en formato numérico. Porque Excel. Eh. Agarra la fecha así. Verdad. Desde 1900. Comenzó a contar. Día 1. 2. 3. 4. Y así fue en calendario. Hasta el día de ahora. Y va por el 5000. Y la Juana. No sé. Entonces. La fecha 8 de mayo. 8 de enero del. 20. 23. Fue el día. 4400. Ahí. Tenía 44.934. Eso lo tenés que cambiar a formato y fecha. Pero como el punto no es ese. Sino que el punto es la cobertura. Mira. Clic. Si le das clic aquí. En donde dice. Se aplica a. Te da el rango. Y en el rango. Te da chance de. Agregar. El. Registro extra. Para. Y lo de materia regla no lo toques porque. Ya. Ya está hecho. Le das a aplicar. Y ahí se marcó. Mira. Entonces. ¿Qué pasa? Que los formatos condicionales. comienzan desde un punto A a un punto B. Y aquí. Está el vendedor Dani. Mira. ¿Verdad? Y. Fíjate bien lo que va a pasar. El vendedor Dani. Y copiaste un registro. Copiaste un registro. Cuando copias. Cuando copias. Te traes todo. Los formatos. Todos los formatos. Y el formato condicional. Se cumple. Te voy a poner la fecha aquí. 8 de enero del 23. ¿Verdad? Si copiaste. Un registro. Y los datos después. Digamos que están vacíos. ¿Verdad? Si están vacíos. Y después los rellenas. Con cualquier número. Un 100. 200. 500. No sé. ¿Verdad? Y aquí pusiste la fecha. 8. 1. 23. Se te va a colocar. ¿Qué quiere decir? Que el formato condicional. Mira. Copias Dani. Control C. Y te lo llevas abajo. Pegas. Se trae el formato condicional. Mira. Entonces. Cuando estás copiando. De una hoja. Que tiene formatos condicionales. Control C. Y le das aquí pegar. Se va a traer los formatos condicionales. Y ya vas a ver. El 12. Mira. El 12. Le voy a dar F2. Y le voy a poner ahí. 08. ¿Verdad? Y se va a pintar. Entonces. A veces. Nosotros copiamos de Excel una cosa. Y nos salen por allá. Que cuando digitamos. Salen. El formato condicional. Entonces. ¿Qué tienes que hacer? Bueno. Marcas esta área. Que has copiado. ¿Verdad? Si no quieres tener formato condicional ahí. Le das. Formato condicional. Borrar. Reglas de celdas seleccionadas. Y te selecciona esto. Te quita el formato. Vaya. Es lo mismo. Que vengas. Y a esta data que tengas. La marques. Solo la data. La marques. Le das formato condicional. Borrar. Reglas. Y hay dos maneras de borrar. Reglas seleccionadas. Lo que he marcado. O reglas de toda la hoja. Suponete. Más allá. De esta misma hoja. Tienes otro cuadro. Con otro formato condicional. Y le decís. Borrar de toda la hoja. Te borraste. Los de este. Los de este cuadrito. Y otro cuadrito. Que hubieras tenido más abajo. Entonces. El formato es así. Mira. El formato condicional. Marcas. Para poner el formato condicional. Marcas. Para. El área. Para modificarlo. Y marcas el área. También. Para borrar. Ahorita aquí. No hay ningún formato condicional. Entonces. Yo. Voy a volver a poner. Marco las fechas. ¿Verdad? Formato condicional. Reglas para resaltar. Y voy a poner. Fecha inicial. Y fecha final. O sea. Voy a buscar. Entre. Entre un rango de fechas. Eso lo vas a tomar aquí. Mira. El valor. Entre. Clic. Vaya. Vas. El primer grupo. El primer grupo. Es. La fecha inicial. Por ejemplo. Yo voy a marcar. Acá va. Los del 4. De enero. El 23. Pero voy a marcar. Hasta el. 9. Sería. 9. Flica. 1. Flica. 23. ¿Qué estoy marcando? Los del 4 de enero. Hasta el 9 de enero. Y los voy a dejar. Solo con. Verde. Ahí está. Y aceptar. Entonces. Ahí. He marcado. Esto. Mira. Que he marcado. Las fechas. Del 4 al 9. Mira. Ahora. Si querés. Estas cosas. Bueno. Ya es cosa tuya. Lo puedes ordenar. En ascendente o descendente. Y te lo va a poner juntos. Vale. Entonces. Clic. Acá. En algún dato de fecha. Inicio. Formato condicional. Administrar reglas. Y aquí te enseña. La regla. Dice así. El valor está comprendido entre. Y ya sabemos. Verá. Que yo le di fecha inicial. Y fecha final. Vaya. Si yo quiero. Corregir fechas. Si me dice. Mira. Daniel. Fíjese que. Vamos a agarrar desde el 3. Si vuelvo a entrar. Como puse las fechas. Vuelvo a poner el formato condicional. Lo que debo hacer. Es venirme aquí. Mira. Clic. Y editar regla. Entonces. En editar regla. Arriba. Dice. Aplicar únicamente. Las celdas que contengan. Correcto. Sí. Y aquí te salen las fechas. Mira. Fecha inicial. En cantidad de días. Pero es el mismo. Para acá. ¿Qué te han pedido que modifiques? ¿La fecha inicial? ¿O la fecha final? La fecha inicial. Ajá. La fecha inicial. Borra esos números raros. El igual siempre se lo va a dejar. Porque le estás diciendo a Excel. Igual a esta fecha. Y la escribís. ¿Qué te han dicho? Que incorporé el 3. 3. 2. 1. Guión. 20. 23. Dejas el igual. ¿Verdad? Si querés. Deja la fecha final así. Porque. No había ningún problema. O si no. La borras. Y la escribís. Como querés. Aparte de eso. Te dijeron que ya no los quieren verdes. Sino que los quieren. No sé. Rojo. ¿Verdad? Bueno. Venís acá. Y acá pone rojo. Y aquí. Lo vas. Así lo configuras. Mira. Mira. Vaya. Que feo se ve. Lo vamos a cambiar mejor. Editar regla. Y aquí mira. Aquí donde vas a colocar la fecha. Esa es una. Aunque a veces. Te digo que te sale un poco más fácil. Venís. Clic en este dato. Borrar la regla. Seleccionada. Ojo. Mira. Seleccionada. Solo borró de una celda. Tenés que marcar el dato. Pero te decía. Que es mejor venirse a formato. Administrar regla. Esta regla. Clic. Y le decís eliminar. Y aceptar. A veces. Te sale mucho más fácil. Borrar el primer formato. La primera. Modificación. Y volverlo a poner. Entre fecha. ¿Verdad? Mira. Acá. Como te digo. A veces. Depende. Depende cada quien. ¿Verdad? Depende cada quien. Pero a veces. Es un poco más fácil. 3-1-2023. Mira. Y enter. Ya estuvo. A veces es más fácil. Borrarlo y hacerlo. Que modificarlo. A veces no. Y ahí está. Ya está listo. ¿Estamos con estos formatos? Sí. Vale. Ahora. Vamos a marcar. Vendedor. Formato condicional. Arregla. Contiene. Texto que contiene. Vaya. Esto es así. Voy a buscar los vendedores. Que tienen una J al inicio. Texto que contiene. Ahí dice. Siempre te va a tomar un dato. ¿Verdad? Lo borras. Y pone J. Texto que contiene J. Lo borras. Texto que contiene la C. Al inicio. ¿Verdad? Texto que contiene un 6. Texto que contiene un 12. Texto que contiene Ben. Texto que contiene la letra A en la segunda posición. La A en la segunda posición. Entonces ahí te vas a ocupar los comodines de computación. ¿Verdad? Para sustituir un carácter está el signo de interrogación. Un carácter. Como no lo sé. Lo pongo. Pero a mí me han dicho que el segundo carácter es A. Entonces pongo la letra A. Sí. Pero el nombre tiene más letras. Entonces tenés que sustituir todas las demás letras que tiene. Como no sabes cuántas son. Para sustituir toda una cadena de caracteres a través del asterisco. ¿Verdad? Entonces sería así. Segunda posición A. Entonces marcamos esto. Reglas para resaltar. Mira. Aquí está la regla. Dos clics. Un clic. Y editar. Y acá la editás. Mira. Que contiene. Por ejemplo. Todos los que terminan con el número seis. Asterisco. Para sustituir todos los caracteres iniciales. Y seis. El que termina en seis. Ahí está. Vendido seis. Entonces el comodín. El comodín asterisco sustituye uno. Y el comodín. El comodín. Perdón. Interrogación. Sustituye uno. Y el asterisco. Varios. Acá vas a estar jugando con esto. Con ambos. O solo con uno. Eso depende. Y se ocupa. Si se ocupa bastante. También eso. Con búsquedas. Y con este tipo de formatos. A este cuadro. Le doy clic. En el primer dato. Control. Shift. Flecha a la derecha. Se va al último dato. Y flecha hacia abajo. Se va al último. Solo he seleccionado. Los datos. No las cabeceras. Formato condicional. Tengo dos maneras de borrar reglas. Como ya las seleccioné. Les puedo decir. Borrar reglas seleccionadas. O me voy al administrador de reglas. Y ahí me van a aparecer. Como están todas seleccionadas. Las que estén. Clic. Perdón. Eliminar. Y eliminar. Y aquí aceptar. Y ahorita acá. No tiene. Lo que es. Ninguna regla. ¿Estamos? Vamos. Bueno. Veamos. Yo tengo otro archivito aquí. Miren. Ese no se los he pasado todavía. Este archivo. Digamos de que. Eh. Tiene. Tiene. Tiene diferente formato. ¿Verdad? Pero. Marcamos los datos. ¿Verdad? Porque es pequeño. ¿Verdad? Si fuera grande. Te pones en el primer registro. Control Shift. Hacia la derecha. Y te. Agarra el último registro. Y flecha hacia abajo. Te agarra. Eh. Los registros. Formato condicional. Borrar regla. Y en borrar regla. Le digo. De la seleccionada. Y acá no tengo ya ninguno. Ajá. Vaya. Mira. Acá. La situación es la siguiente. Tenemos estas ventas. ¿Verdad? Tenemos. En donde dice importe. Ventas. Y acá queremos sacar. Las ventas. Más altas. Y las ventas más bajas. Ahí mismo. También lo podríamos haber hecho aquí. Mira. En total. Vamos a pasar en ambos. Tengo un total. Y voy a marcar. Las ventas más altas. Y las ventas más bajas. Ok. Marco total. Y me vengo a formato condicional. Y vamos a trabajar. Con el segundo grupo. Reglas. Para valores superiores. A inferiores. Si te dicen. Las más altas. Son los top 10 superiores. Si te dicen. Las más bajas. Son los inferiores. Vamos a marcar las superiores. Primero. Clic. Por ende. Como son los top 10. Te salen 10. Pero acá. Son los que te han dicho. Si te dijeron las dos. Las tres más altas. Son las tres más altas. Y lo alto. Lo vamos a poner en color verde. Verde. Correcto. Las tres ventas más altas. En color verde. Y ahí están. Vamos. Ahora. Sobre este mismo formato condicional. Marco. Porque. Ojo. Este formato condicional. Si me voy a administrar reglas. Ya hay uno. Mira. Tres superiores. O sea. Ya habíamos. Hecho una regla. Sobre ese mismo rango. Vamos a hacer otra regla. Formato condicional. Segundo grupo. Para valores superiores e inferiores. Y vamos a darle. Inferior. Clic. Y vamos a marcar. Tres. Las tres inferiores. Verdad. Pero si se las vamos a dejar de color rojo. Y entra. Y ya tengo en ese rango. Formato condicional. Administrar reglas. Aquí tengo. Mira. Las tres inferiores. Las tres superiores. Ojo. Los formatos. Es así. Mira. El que esté más arriba. Es una regla que. Va a tener más prioridad que la de abajo. Esto que quiere decir. Mira. Esto quiere decir. De que vas a tener. Quizás en alguna columna. Un montón de formatos condicionales. Y puede ser. De que no todos se vayan a cumplir. ¿Verdad? Entonces. En prioridad. Si te interesa más las superiores. Pues. Las subís. Pero como es chiquito. Se van a cumplir las dos al mismo nivel. Vaya. Mira. Los datos. Si los ordenas. En base a. El campo total. Te pones en el campo total. Te venís a datos. Y le das. Ascendente. Ascendente de menor a mayor. ¿Verdad? O descendente. V. Como querés. En este caso. Yo le voy a dar. De las ventas menores. A las mayores. O sea. Me van a salir en rojo. Las más chiquitas. Y al final. Las más chiquitas. ¿Qué pasa si. Si hay una venta. Que aquí. Digamos que. Vendió un montón. Vendieron. 75 mil dólares. Uno. Dos. Tres. Mira. Cambió. Mira. Entonces. El orden. Si tienes que volver. A colocarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el orden. Tienes que volver. A colocarlo. ¿Verdad? Porque. En función. De. Los resultados. Que te den acá. El color. Va a caer. En cualquier parte. ¿Verdad? Secuencialmente hablando. Pero. Si lo ordenas. Pues ahí se va a ver bonito. Entonces. Cuando te dice. Mire. Fíjese que. Ordeneme. O muéstrame. La venta mayor. Si te dicen una. Entonces. Fíjate. No te complique. Si te dicen una. Le das clic. En alguna parte. De. Los datos. Que están en la regla. Inicio. Formato condicional. Administrar regla. Y aquí está. Mira. Si te dicen la superior. Le das clic. Te venís a editar regla. Y aquí. Acá. No tocas nada. A ver. Solo te vas a donde dice. Aplicar. Valores. Acá. Y aquí te va a decir el criterio. Tres. Porque le has dicho tres. Si solo te dicen una. Ahí le pones uno. Verdad. Aceptar. Y aplicar. Mira. Es la venta más alta. Si te dicen el inferior. Le das clic a la inferior. Editar regla. Y acá. En vez de tres. También te dicen una. O sea. La más alta. Y la más baja. Y aplicar. Y ya todo resuelto. La más chica. Y la más grande. Estamos. Entonces acá. Hay que oír lo que te están pidiendo. O hay que discernir. Lo que estás necesitando. Para. Marcarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Les voy a. Veamos acá. En el. En el manualito. En el manualito. Está. Un ejemplo. Lo que has puesto. En varias columnas. Ciertos números. Has marcado el rango. Y. En ese rango. Que has marcado. Has puesto. El formato condicional. Valores mayores que. Sesenta. Entonces. Te lo va a marcar. Un pequeño ejercicio. Que estaba ahí. Luego. Está. Lo que es. El administrador de reglas. Que es lo que hemos estado hablando. ¿Verdad? Mayores que. Bueno. Ahí pusieron dos ejercicios. Mira. Con rojo. Los menores de cincuenta. Y con verde. Los mayores de cincuenta. Pero al final. Casi todo es igual. Ahora. Vamos a ver. Esto. Mira. Cambiarle formato. De lo que colorea. Esto. Que cuando te sale. Un formato. Y se cumple. Te lo pone rojo. O verde. Por ejemplo. Acá. Mira. La venta. Menor. En rojo. Y la venta mayor. Pero hasta aquí te salen así. Mira. Borde. Y. Texto. Rillendo y texto. Por ejemplo. Si yo solo quisiera. Que me salieran. Con rojo. Sin borde. ¿Verdad? Sin. Bueno. Entonces. Modifiquemos. Entonces. Le vamos a dar. Inicio. Formato condicional. Administrar regla. Porque ya está hecha la regla. Nos vamos al superior. Le decimos. Editar regla. Y le voy a cambiar. Ya no quiero relleno. Mira. Ya no quiero relleno. De ese color. Sino que. Relleno no quiero. Mira. Sin relleno. Le vamos a decir. ¿Verdad? Sin relleno. Aquí está la muestra. Mira. Pero. Ojo. Ojo. Eso es sin relleno. Si le das. Aceptar. Y aceptar. Y aplicar. Aparentemente. Mira. La venta superior. No tiene relleno. Pero si tiene color el texto. Entonces. Mira. Aquí te dice. Pero digamos. Les pongamos el otro verde. Más fuerte. Le damos clic a. A la regla. Editar regla. Mira. A donde dice. Formato. Le das clic. Y aquí vas a buscar. Un verde fuerte. Este verde. Digamos. Ojo. Este verde. Y. La fuente. Aquí mira. Perdón. El primero. Era relleno. No era aquí. Era sin color. Te vas a fuente. En fuente. Les dice. El verde. ¿Verdad? Bueno. Es este verde. Es este verde. Y. Si quieres. Le decís. Que lo querés. Con letrita negra. Y aceptar. Y aceptar. Y aplicar. Y te sale así. Ahora el otro. Lo queremos solo rojo. Editar regla. Formato. No quiero. Relleno. Nada. En fuente. Si quiero eso. Pero en negrita. O sea. Roja. Ahora. Aquí te sale. Vista previa. Colibri. Y negrita. Y aplicar. Y ahí está. En rojo. Lo más alto. Y en verde. Lo más bajo. Y así está. Bueno. Veamos acá. Por ejemplo. Venimos. Y marcamos. En el nombre de los vendedores. Formato condicional. Y voy a buscar el vendedor igual a. Julia. Julia. Pero. Solo quiero que me los ponga. En formato personalizado. Llegas a lo mismo. A. El formato de. Cómo lo vas a colorear en las celdas. Por ejemplo. La fuente. Automático es negra. ¿Verdad? Bueno. Yo. La dejo negra. Perfecto. En borde. Nada. En color. Y los quiero azules. Ahí está. Y aceptar. Te lo cambio a azul. Formato condicional. Vamos a explicar algo. Vaya. Este es otra hojita. Mira. En esta hojita. Es así. Tienes el inventario. El producto. Vale. Es de venta. Tienes el inventario de productos. Cuando un producto. Sea cero. Cero. Que aparezca en existencia cero. Que hay uno. Se tiene que pintar. Toda la línea. Del color que yo le indique. Entonces. Eso se llama formato condicional. En base a una fórmula. ¿Estamos? Vaya. ¿Cómo haces eso? El secreto es este. Mira. Marcas los datos. Todos los datos. No solo la columna. Porque si solo marcas la columna. Le decís. Formato condicional. Resaltar valores. Igual a. Cero. Y que se ponga. A amarillo. Relleno amarillo. Entonces. Lo que está haciendo es. Y aceptar. Es que cuando aquí. En el. En el inventario. Las ventas sean. Me acabé los productos. Pues. Tenía veintiún productos. Y vendí veintiuno. Queda cero. Entonces. Si después vuelvo a tener cincuenta productos. Nada. Mira. Pero ahí se pone en amarillo. Solo la celda. O sea. La celda de esa columna. Yo quiero que se ponga en amarillo. Toda la línea. Porque tiene relación. Pues. ¿Verdad? O sea. Yo no voy a tener ya ese producto. Entonces. Venimos. Y tenemos que quitar este formato condicional. Formato condicional. Administrar regla. Esta es. La elimino. Vaya. No hay. El secreto. Para que cuando. Excel. Encuentre. Que el inventario. De esta celda. De. Sea cero. Y me pinte en amarillo. Es. Marcar todos los datos. Marcas todos los datos. Sin cabeceras. Y sin totales. ¿Verdad? Marcas todos los datos. Todo en cuestión. Ya sabes que si es grande el reporte. Te das clic al primero. Control shift. A la derecha. Y hacia abajo. Y te lo marco todo. Y venís. Y pones formato condicional. Y vas a colocar una nueva regla. Mira. Clic. Y vas a colocar una nueva regla. Pero. Vas a tomar el dato que dice al final. Utilice una fórmula. Este. Te ibas a bajar acá. Donde vas a darle clic. Y ahí vas a escribir la fórmula. Y la fórmula va a ser esta. Mira. La fórmula va a ser igual. Y le das clic a la primera celda. De. Los datos en cuestión. ¿Verdad? F4 una vez. Y F4 otra vez. Y tenés que dejar el dólar. Antes de la columna. O sea. Vas a dejar la columna anclada. Para que él nunca se mueva. De la columna D a la E a etc. Solo va a bajar de la D3. 4, 5, 6, 7. Hasta donde llegue. Que cuando la columna D3. Sea igual. ¿A qué? El inventario. A cero. Que cuando sea. Esa columna. Esa celda. Que cuando en esa celda. Tenga un valor. De cero. Pues. Se ponga en amarillo. El relleno. ¿Verdad? Acá le das. El formato. ¿Verdad? Entonces el Excel comienza. Primer valor de 10. Es igual a cero. No. Y así comienza. Hasta que llega. Y encuentra. El valor de esta celda. Es igual a cero. Le dice que sí. Y ahí está. Mira. Por ejemplo. Ahorita. No hay ningún valor a cero. ¿Verdad? No hay ningún valor a cero. Si yo agarro. El segundo valor. Y vendí todos los productos. Y se me quedó en cero. Marco todo. ¿Verdad? Para otro ejemplo. Mira. Fíjate. Voy a buscar. Por decir algo. La fecha. Fecha 10 de. Mayo del 2023. Y cuando encuentre la fecha. 10 de mayo del 2023. Se va a poner esto. De algún color. Vale. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar. Marcar toda la data. Formato condicional. Nueva regla. El último que dice fórmula. Y aquí. Igual. La celda en cuestión. F4. Y f4. Y tiene que ser. Colocarse el dólar antes de la letra. ¿Verdad? Igual. Y es fecha. ¿Verdad? Vaya. Y le vamos a poner el color. Celeste. Vale. Como es fecha. Hay que ponerle. Entre comillas. ¿Verdad? Clic. Aquí está la fecha. Mira. La fecha es 10.5.20.23. Aquí hay un 10.5.20.23. Le doy clic. Editar. Y acá. En la fecha. Le tienes que poner. Eh. Comillas. ¿Verdad? Ahora. Los formatos de fechas. Hay que tener mucho cuidado. 10.5.20. 10.5.20.23. Porque dependiendo. Dependiendo de el formato. Si se te va a pintar o no. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora. Este. Este. Este ejercicio. Tiene un montón de variantes. Mira. Este que estoy poniendo acá. En. Esto se llama. Formato condicional. Basado en una. Fórmula. Vamos a ver aquí el final. Quizá. Estos formatos son los que hay que tener cuidado con la fecha. Vaya. Mira. Aquí hay un ejemplo. Mira. Aquí. Tengo. Eh. Formatos condicionales. Que me iluminan. Todo el registro. Eso quiere decir que depende de una fecha. Marco toda la data. Me vengo a formato condicional. Y a mí esta regla. Y aquí voy a analizar cuáles son. Mira. Vaya. Dice así. Que cuando el B4. El rojo. B4. B son los nombres. Que cuando el nombre sea igual a I. Ok. Entonces está aquí. Mira. Que cuando el nombre. Sea igual a esta celda. Se va a marcar. Algo. Pedro. En color rojo. Entonces. Acá. Con los formatos condicionales. Por ejemplo. Si pones. Armando. En vez de Pedro. Mira. Armando. Se pone en color rojo. Se ocupan para como búsqueda. Veamos como. Como está esto. Entonces. Formato condicional. Y. Este. Dos clics. Vaya. Mira. La fórmula es bien fácil. Mira. Bueno. Hagamos la cámara. Mira. Acá. Este no tiene ningún formato condicional. Lo marcamos todo. Formato condicional. Adelante. Esta regla. No tiene ninguno. Mira. Entonces. Yo acá. Lo que he puesto. Es que he puesto nombre a marcar. Y aquí me lo van a digitar. ¿Verdad? Cuando este nombre. Aparezca. En vendedor. El nombre del vendedor. Se va a marcar toda la fila. Vaya. Marcamos los datos. Ojo. No estoy marcando cabecera. Sino que estoy marcando. Desde el primer registro. Este es el último. Formato condicional. Nueva regla. Y es la fórmula. La fórmula. Y aquí. Ponemos la fórmula. El nombre. Sería el primer registro. F4. F4. Que. Que cuando. El. La celda. En cuestión. Del listado. Sea igual. A la celda. Que está acá. Se marque de color. Si lo querés rojo. El nombre. El relleno. Que si es fuente. Ojo. Si solo quieres que se marque de color rojo. El nombre. O sea. La. El texto. Le decís fuente. Si querés borde. Borde. Si le decís número. Es relleno. Relleno. Yo lo voy a poner. Fuente. Y le voy a poner negrito. Y color. Rojo. Rojo. Ahí está. Y aceptar. Y ahí está. Mira. Cuando yo aquí escriba Pedro. Se va a marcar. Si yo no escribo ningún nombre. No se marca nada. Porque no he buscado nada. Si yo pongo. Armando. Se colorea Armando. Vaya. ¿Qué pasa si aparece otro nombre abajo? No está en la cobertura. ¿Verdad? No está en la cobertura. Entonces. ¿Qué tienes que hacer? Bueno. Hay varias maneras. Si querés. Entras. Le das clic en alguna parte de eso. Formato condicional. Administrar regla. Y la que ya hiciste. Le das clic. Y entras acá. Se aplica a el rango. Y ahí le das clic. Y aquí está el rango. Mira. Simple y sencillamente. Elegís uno más. Eso. Aceptar. Aplicar. Y ya está. Ahí está Armando. Mira. Entonces. Depende. De. Una celda. Cuando una celda. Cambia. Marcas el rango. Entonces. Hay gente que viene. Y le dice. ¿Qué código va a buscar? Y ahí. Pones el código. Bueno. Pero si le decís. ¿Qué sucursal va a buscar? Sucursal. Tan. Por ejemplo. Yo quiero buscar la sucursal. Sur. Sur. Y se me van a poner azules. Mira. Marco todos los datos. Formato condicional. Sería nueva regla. La última. Que sería regla. Con fórmula. Y. Ojo. Acá. Sería así. Mira. Siempre va a ser la primera columna. Del dato en cuestión. Cliente. F4. F4. Porque el dólar debe estar al inicio. Igual. Y acá. Entonces. Yo acá. Le voy a dar clic aquí. Bueno. Abajo. Clic ahí. Es en la E5. Y. Formato. Relleno. Y azul. Y aceptar. Vale. Entonces aquí. Tengo que poner sucursal. O cliente. Cliente. Entonces. Cuando yo aquí ponga un cliente. Y diga sur. Se me va a marcar. Mira. Sería lo mismo. Que. Que escribí aquí. ¿Qué cliente busca? Ah. Busco el cliente redes. Se te marca. Mira. Ojo. ¿Verdad? Aquí. Ya son dos cosas. Mira. Está marcado. Redes. En azul. Pero la misma vez. Dentro de redes. Está armando. O sea. Que estás. Jugando con dos filtros. Mira. Por ejemplo. Si solo marca redes. Vamos. Entonces. Así. Podés. Con las fechas. Hay que tener mucho cuidado. Con el formato. Como lo tenés. Porque guiones. O no guiones. Pero entonces. El truquito de la línea. Es. Marcar todo. De la cobertura. Y de este. Este rango. Depende que. Se cumpla. X. X. Cuestionamiento. ¿Y dónde está ese cuestionamiento? Bueno. Es esta aquí. Es esta aquí. Aquí. Es la fórmula. Pues vas a construir la fórmula. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Todo bien. Vale. Entonces. Lean. Lean esto. El PDF. ¿Verdad? Lean un poquito. Que ya lo vimos. Entren a la plataforma. En la plataforma. Prácticamente. Es esto que hemos visto. Pero también. Hay una parte. En la plataforma. Que se llama. Material de apoyo. Se van a. No sección 1. Sino que la 2. ¿Verdad? En la 2. Y en la 2. Vean el video. Este. Clic. Clic. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel. ¿Ping el video este? Este día vamos a trabajar con los fórmulas. Tres totales. De cada venta. Superiores a una meta. Vamos. De que habíamos ubicado. Otras. Reglas. Podemos resaltar. Que resalte los 10 inferiores. Y a esta sí. Con color rojo. Pero en todo. Vale. Entonces vean eso. Y refuercen. Ahora como les menciono. Los formatos condicionales. Hay un montón de cosas. Por ejemplo. Puedes marcar esto. Formato condicional. Y explorar esto. Mira las barras. Las barras. Es que lo que hace. Es que te le pone un valor. Así como. Como grafiquito. Dependiendo. Los datos. Que tengas a cada. Por ejemplo. Aquí mira. Esto sí. Barras. Barras sólidas. O barras no sólidas. Mira. Ojo. Esto es para establecer. Una tendencia. Yo sé que el número. El color más pintado. O sea. En barras. Es el mayor. Y el menor. Es el otro. Entonces. Hay que explorar eso. Los formatos condicionales. Ya voy a ver. Si les consigo. Un link de un video. Para que vean. Un poco más. ¿Verdad? Y se los mando por el WhatsApp. Voy a pasar a asistencia. Entonces. Para chequear acá. La. La estadía. Igual. Me menciona presente. El que. Pues el que esté. ¿Verdad? Bueno. Veamos. Abel Humberto Ayala. Presente. Muy bien. Alfredo Javier Méndez. Alfredo. Briseida Estela. Presente. Carmen Elena Bermúdez. Presente. Cindy Lisbeth Méndez. Presente. David Otoniel Landa Verde. Presente. Edwin Ricardo Pérez. Presente, licenciado. Muy bien. Elena Sofía Cruz. Elsie Paola Rivas. Presente. Francisco Alexander Flores. Presente, licenciado. Bueno. Gabriela Pineda. Gabriela Romero. Presente. Héctor Gustavo Donado. Presente, licenciado. Muy bien. Herbert Noé Ponce. Presente. Juan Francisco Gómez. Presente. Karen Lisset Mejía. Presente. Katy Vanessa Orellana. Presente. Mario Israel Funes. Presente. Roberto Carlos Torres. Presente. Royce López. Royce. Sara Beatriz Piche. Tania Chávez. Wendy Rivera. Presente. Ok. Wendy Orellana. Presente, licenciado. William Cabrera. Presente. Ok. Bueno, entonces sería por el momento todo. lean, practiquen una y otra cosa de formatos condicionales, inventen ahí algo, ¿verdad? Y solo así, pues, vamos a practicar varias cosillas. Sería por el momento todo, pues, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias.